Miren, a mí hace tiempo, hace ya varios años, como 8 o 10 años, me llegó este pensamiento. Yo dije, ¿qué tal que nosotros los humanos agarremos y creamos un juego donde todas las personas jueguen ese juego y ese juego sea con puros avatares de animales? Puros avatares de animales. Imagínense que todo el mundo se conecta a jugar ese juego virtual de animales. Entonces, nosotros los humanos creamos el juego virtual donde todos los avatares son animales. Imagínense que todas las personas se meten a jugar este juego. Y imagínense que nosotros como humanos desaparezcamos y queden las personas metidas jugando ese juego virtual de animales. O que no desaparezcamos, que nosotros los humanos que creamos el juego de animales dejemos a las personas allí metidas dentro del juego jugando el juego de animales. Y que a ellos se les olvide por completo que eran humanos. Entonces, los humanos se metieron a jugar ese juego donde ahora son animales. Y se les haya olvidado por completo a través de un mecanismo cuando se creó el juego de borrarles la memoria para que no recordaran la parte humana y vivan la parte animal. Y entonces todos los humanos están metidos dentro del juego con sus avatares de animales jugando el juego animal. Y se olvidaron que existían los humanos. En su mundo no existen los humanos. Todo lo que hay son los animales. Imagínense esa teoría. Esa capacidad. Y imagínense que queden humanos que hayan creado el juego, que son los que lo están operando, controlando, ayudando a vivir la experiencia humana, la experiencia animal, perdón. Y cuando ellos quieran meterse al juego o ayudar a un personaje, a un avatar dentro del juego, o castigar a alguien dentro del juego, ellos utilizan avatares de animales. No avatara humano para no ayudarles a recordar de dónde vienen. Entonces, cuando ellos quieren meterse al juego, se meten con un disfraz de un tigre, de un león, de un perro, de un lagarto. Ellos operan de esta manera. Y así los animales nunca verán un humano. Y entonces nunca recordarán que eran humanos. Y llegará el momento en que se creerán que esa es la única vida que hay, el único estilo que hay, lo que existen son los animales y no existen los humanos. Llegarán a ese punto de creer que no hay más nada. Entonces, algo similar está ocurriendo con nosotros. Igualito. Similar, no igual. Los seres que crearon este juego son con cuerpos de humanos. Son seres humanos, pero con diferentes, diferentes ADN, diferentes tipos de materiales. Este cuerpo que yo tengo es carbono 14 y creo que hay otros tipos de cuerpos de carbono. O sea, hay otros tipos de carbono. Creo que hay carbono 12, 10, 9, 8. Creo que hacia abajo hay carbón, hay carbón 13. Hay diferentes tipos de carbono. Pero, imagínense que nosotros en vez de tener un cuerpo de carbono 14, tengamos un cuerpo de carbono 10, o 8, o 9, o 11, o 12. Imagínense. Más o menos yo creo que esos son los cuerpos de carbono que existen hacia abajo, hacia los otros 9 niveles que hay. Entonces, imagínense un cuerpo humano. Es el mismo cuerpo que tienen los que crearon este juego, pero su cuerpo funciona con energía libre. Funciona con hidrógeno y con silicio y con otros materiales más avanzados en la tabla periódica. Nuestro elemento en que están hechos estos cuerpos es más bajo. Pero entonces hay humanos igual a nosotros con los mismos chakras, con las mismas formas, solo que su cuerpo no está hecho de carbono 14, sino está hecho de hidrógeno y está hecho de silicio. Cuando entienda más sociedades, se las voy explicando. Son iguales a nosotros, solo que cambia la composición del metal que están hechos. Así como hay casas de cartón, casas de plástico, casas de madera, casas de concreto. Entonces, así existen cuerpos. Entonces, esta sociedad de hidrógeno y de silicio crearon estos juegos, estos parques, esta matriz. ¿Y qué hacen ellos? Metieron, en esta narrativa metieron fue animales. En esta narrativa del 2000 para acá, decidieron sacar los dioses, que siempre los víanos visto, y aparte metieron los dioses con caras de animales. De aquí para acá, del 2000 para acá, desde hace 2000 años atrás para acá, desde el nacimiento de Jesús para acá, ellos se alejaron y metieron pura morfología animal. pura morfología animal. Y se aislaron ellos como humanos de hidrógeno y de silicio, se aislaron. Y cada vez que quieren interactuar con nosotros, hablar con nosotros, castigarnos, abducirnos, metieron fue animales. Para alejarnos de que existían ese tipo de seres. Alejarnos completamente de ese pensamiento, de que lográramos entenderlos y compararnos con ellos. Entonces, ¿qué metieron dentro de este juego? Draconianos. Imagínense ese mundo animal y los humanos metidos allí. ¿Y qué dirían los animales? No, aquí los más arrechos son los cocodrilos. No, los leones. No, los tiburones son los más arrechos. Son los que nos tienen sometidos. Los leones, no. El tigre nos tiene sometidos. Y los cocodrilos y los hipopótanos. Esa sería su matriz y sus verdugos. No, que todo es culpa de los leones, de los cocodrilos, del tigre, de los tiburones, que son unos depredadores, unos salvajes, que son los que nos matan, no nos dejan vivir. Eso es la conversación animal, porque son los más depredadores. Entonces, nosotros estamos en esta matriz igualito. Igualito. No que todos estos seres se disfrazan a través de los animales. No, que es culpa de los draconianos, que es culpa de los reptiles, que es culpa de las serpientes, que es culpa de las mantis. Por ahí sacaron fue los grises que crearon una especie de robo. Que es culpa de los grises. Y cuando estos seres los hemos visto ya aquí, cuando en estas aducciones se han visto estas figuras lumínicas, son ellos, porque ellos alumbran, ellos son forforescentes, ellos debido a esa energía libre que utilizan, pues emanan luz. Y por eso es que se han visto también estos seres lumínicos ahí al lado de estos animales. Entonces, esos son las verdaderas cabecillas. Esos son los que se están ocultando en esta matriz. Son ellos. Como sociedad no quería que los entendiéramos. Ni los comprendiéramos para que nos creyéramos humanos. Y todos nuestros males son culpa de animales. Piensa en eso y analízalo y te das cuenta que tengo razón. Que son esas sociedades las que nos tienen prisioneros aquí.